Bienvenidos a Villa Quitapenas. Os recordamos que está permitido realizar fotografías y grabar en vídeo. Debajo de vuestros asientos tenéis tres folios. Cogedlos. 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 Par terre, étendu, la girouette coule de Giro. Viendra a me donner une nouvelle. Gentil et très intelligent. Des journalistes. Des journalistes gentils et très intelligents. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!